bueno qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal no todo es trabajo no todo es programación así que que vamos a jugar un poco este jueguillo super tux y ya vamos no me acuerdo qué pantalla vamos vamos en a fall in the road no sé qué significa eso esa onda vamos a jugar monedas chicos malos matados secretos tiempo ok no me acuerdo cómo va a ver aquí ahora le loco la que tira muere bueno no hemos encontrado todavía no se mete aquí como que hay algo pero nada aquí como dice eso y lo otro como le dice hace un amigo Bueno, vamos a seguirle por aquí, aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, vamos por acá, ah cabrón, dice la palanca no hay que pasarle la palanca más cerca y arriba, ah órale, sigilo, supongo que si me siento se va a rebalar, pero no, muere, muere, ay, se caí, ese cubito, es puri lugar, ah, ok, no brinca, muere, ay, ah, explotó, y aquí, que, 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 que se supone que hago nada, se une, o brinco por allá, ah, me agacho, sí, 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 pero qué onda, yo creo que se conecta con algo, con algo de acá, yo creo que, miren, tal vez si me voy aquí, esto se quita, ah, hay una palanca ahí, ah, pero, hombre, si a veces me asusto, ah, es para el loco, la madre, ¿cómo le hago para llegar ahí? ahí está, aquí y acá, ¿qué es eso? no, ya valió, bueno, no, no se pudo, vámonos, ah, valiós, no, 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 tu, ponieważ es de ruب , pero ire y lo viento, ah, eso va a haber darker, ayer, el viento, Ah, aquí hay otro Si me pongo así Ah, sí, sí, llega Ah, no le doy Ok, ya casi llegamos Uy, uy, uy Eh, ya, qué rápido No manches, qué curado Qué, no, no se fue por arriba Puedo agarrar esta ruta O esta ruta Me dijo que fuera por aquí Piedra de hielo Ay, 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 como eran cabrones Cabrón No me intriga saber qué es lo que hay aquí Yo creo que llega rodeado Mta madre A ver Bueno, no se puede tener turno a vida Muere Ahí está, vámonos Qué, ya casi Hola, hola, hola Puta madre ¿Por qué no puedo? Ahí está Ahí está Tamaki Alcobito Alcobito Tus unidades A ti Uno Uno Qué loco Qué, yo Qué, yo Qué, yo Chiquito Uy, qué, qué ah hasta que pudo saber que hay ahí como sube y yo bueno va de nuevo se fue por el otro lado no puede ser ya está se está poniendo difícil aquí toque vencer esta pantalla antes de irme qué es eso pero me sigue me voy a llamar tengo que tomar esas monedas ahora sí, vámonos ¿dónde mismo? no puede ser me cago a vivir no es posible otra vez me sintió me troleó me caga todo muere cabrón tú también, tú también aquí me va a cargar la que me trajo se va a robar se va a robar se va a robar no puede ser hombre está bien fácil el juego y no puedo ganar está bien fácil el juego y no puedo ganar PIP b blihhh ahora si yo me souhaite ahora si tiene que ganar biiiiii ahora se fue por acá bb aquí hay algo o sea que ese mismo es por aquí no no ahí está hay en resbalos el piso y las máquinas ahorita no salió No brinca Ah, por fin Aquí hay una madrecita de esas Uy, uy, uy Uff No entiendo por qué estoy batallando tanto en este nivel Ya, por favor, quiero ganar He llegado bien lejos como para perder aquí Ojalá no me acordaba Es aquí donde está lo difícil Uno Tres Uy, 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 amar Aunque no brinque de más eso Un check coin Por favor, que sea un hielito Ah, por fin Qué pedo Solo Me caga todo Yo puedo, yo puedo, yo puedo Tengo que tener fe en mí mismo Ahora sigue la pela Ay, Dios, que no venga hasta acá Uno, dos Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos Santificado UUH Qítense la bestia no en un bolito de aquí aquí está no puede llegar Es que siempre tiene su chiste este episodio, esta pantalla. Si, me ateto, me ateto amigo. Uy, uy. Si se dan cuenta Cada vez que pierdo me quitan monedas Tres Siempre que no estoy enfadando ya Venía así la bestia No manches No puede ser Ya es de más Y algo a mencer así de un jalón Como los hombres No puede ser amigos Han ido al juego ya Ya me hice malo para esto Ya me estoy haciendo viejo Ahora si tengo que ganar Es aquí donde me caigo Ve esta madre No es posible Mejor me mato No está Aquí donde me caigo no habrá manera de guardarlo Ahora le calcule de menos A rato amigo Ya estoy viejo para esto Esto queda un cerdo De que voy a perder ahí un... Decirme si como voy a hacer A ver A ver cabrón A ver pinche pingüino Si, corrido, tengo que ganar Ah, ya es la última oportunidad Ya, ya Ya, me resigné No todo el tiempo se puede ganar Y ya es más ah 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 Y gané, que bien, como batallé, la neta, bueno amigos, ya me cansé, tengo que ir a dormir, a rato, muchas gracias por ver, hasta la próxima. Gracias.